El hedor que emanaba desde esta fosa provocó que fueran encontradas las extremidades inferiores de la mujer, las cuales estaban en un estado de descomposición. Nosotros fuimos a una comisión de nueve personas, nueve hombres, y salimos a hacer un sondeo. Y encontramos ese mal olfato en esa cueva. Los moradores aseguraron que se trata de la misma persona encontrada este viernes, aproximadamente a un kilómetro del lugar donde estaban las piernas. Esta es la vivienda donde residía la joven conocida como Meira, quien fue reportada como desaparecida desde hace varios días. De inmediato, el Inasif se presentó al lugar para iniciar los estudios, para determinar si las piernas pertenecen al cuerpo de la mujer. Estamos en presencia de dos miembros inferiores en estado de descomposición. Aún se busca dónde fue lanzada la cabeza de la víctima. Ella era una muchacha, a esas muchachas le gustan buscar la vida a ningún tipo de persona. De que haya que tratarlo de ser natural, porque cada quien es ser humano. En el lugar donde estaban las extremidades, fue encontrada una perrita. Una perra. Vámonos sueltos, espérate. Ya han pasado en otras ocasiones. Y yo quiero hacerle un llamado a Burgos, al padre Burgos, que es el dueño de estos terrenos, que por favor haga algo con ellos, porque él tiene que limpiarlo. Que la Policía Nacional tome cartas en el asunto y que participe más en este barrio. Porque la policía dice que no viene a este barrio, porque es un barrio muy oscuro. La policía de la zona informó que se investigue el caso y adelantaron que tienen varios detenidos, incluyendo el esposo de la víctima. A Novi Delgado, Noticias S.N.